Hoy te presento los 3 mejores pack de texturas para jugar box pvp Ruflash pvp Como pueden ver este pack de texturas como su nombre lo indica es totalmente azul Y con totalmente me refiero que las cialitras son color azul de igual manera los totems y finalmente también las herramientas y las armas Las manzanas también están de color azul y honestamente me parece bastante elegante este pack de texturas Y antes de continuar quiero agradecer al jugador Jesús Quien me ha dado todos estos kits para regalárselos a todos ustedes Únicamente dejen en los comentarios su nick y si los veo jugando en esta modalidad les estaré regalando algunos de estos kits Mientras estoy jugando en la modalidad el reto de este video va a ser conseguir por lo menos el casco lucario Aumento un poquito los chunks para que ustedes puedan observar como se ve este mapa con el pack de texturas de blue Los más listos ya se habrán percatado que no han cambiado demasiados bloques Como pueden ver incluso los de lana siguen igual que en el minecraft por defecto eso si le resta bastantes puntos Sin embargo como es un mapa más dirigido hacia la comunidad de PvP esto no importa demasiado La mina lucario es esta Aquí viene este jugador a pegarme vale y al parecer va bastante lagueado Uy 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 Vale vale me pegan los jugadores yo no juego así me activo la hitbox y yo peleo de este lado Como pueden ver tengo 41 bloques y únicamente necesitamos 2 stacks para poder conseguir el casco de la Yo creo que ha nerfeado un poquito los precios porque esto antes así no estaba Mientras esperamos el reinicio de esta mina que es prácticamente cada 10 minutos te quiero hablar sobre Plasmanodes el patrocinador de este video Plasmanodes es un hosting donde tu vas a poder alojar tu servidor de minecraft Además de que si tu utilizas el código de TT obtendras un 15% de descuento en tus primeros 3 meses Ahora que lo pienso debería guardar eso Ah ah me pegan me pegan ¿Quién es el que me pega? ¿Quién es el que me pega? Tú ¡Suscríbete! Voy, 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 voy Mi equipo de la armadura que este jugador muy amablemente me ha regalado Y como, bueno, lo prometido es deuda Voy a estar sorteando justamente ese kiss lugial que tengo por acá Así que el comentario que no tenga likes Escuchen muy bien El comentario que no tenga likes se va a llevar ese kiss lugia Celesa versión 3.3 Ok, ok, en este pack de texturas se han cambiado demasiadas cosas Como pueden ver los bloques del fondo ni siquiera sé de qué son, eh Ok, esta es la lana Este es el césped Y como pueden ver mi armada, manche La espada es un rectángulo El pico... Ay, no, 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 no me gusta nada Aparecen armas de... de... de piedra, ¿no? Y eso es este nederite La armadura cabe un poco... Ah, mira, ¿quién es aquí? El clan de los pros, mis amiguitos Vamos a matar, no sé si los quiero matar Honestamente me dejaron bastante caliente Como pueden ver, de igual manera Existen un cambio en las pociones Como pueden ver esta... Ay, cajón Vale, vale, vale Ah, los tíos tótem se ven iguales Uy, no Vale, 66 Lo personal yo... Yo creo que llevan... Ay, no, no, no Los cohetes han cambiado, ¿no? No han cambiado Y yo creo que... Pues bueno, aquí también un poco la interfaz del inventario Ha cambiado algo Así que con este pack de texturas voy a intentar asesinar al menos a una persona Así que me bingo a la mina Lucario Y vamos a ver si sigue el clan ¡Gracias! ¡Gracias! Casi asesino a ese jugador Y bueno, en lo personal... Ah, cinco corazones Estuvo muy cerca Pero no es tiempo para estar triste Ya que el usario otra vez me va a regalar más cositas para todos ustedes Alusión Vale, vale No me disgusta ¿Esto qué es? Es lana La lana está horrible, no me gusta para nada Miren, también las tijeras de color Las armas están muy bonitas, ¿eh? No, me ha gustado bastante ¡Oh! Miren las manzana... Manzanas, ¿eh? Mira Miren las zanahorias Otra vez tuve que fingir mi impresión Están bastante bonitas y chiquitas, ¿eh? No te cubren toda la pantalla Eso sí, los totems están gigantes Sin embargo, como que le pusieron un poquito más de sombra y se ven más kawaii De igual manera, las manzanas como que se ven un poquito más... No sé, detalladas tal vez Y las pociones están mejor Sí, sí, sí Tienen como su partecita de aquí arriba un poquito más oscura Eso está más, este, clarito Brilla más Y en lo personal creo que este es mi pack de texturas favorito de este video Hola, señor Goku ¿Por qué me tiene miedo? ¿Por qué va hacia...? ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Vale, vale Ese jugador me pegó, ¿eh? No, eso no se vale Yo estaba esperando a hacer amigos nuevos en esta mina Pero no, ¿eh? Por desgracia, yo tengo un kit mayor que él Y se fue volando Vale, vale ¡Ah, sí! ¡Ah, mira! Me pegaste ¡Ah, me pegaste! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste! ¡Eso no se vale! ¡Me pegaste otra vez, Sebas! ¡Sebas! ¿Por qué me pegaste con puro empuje, Sebas? ¡Eso no se vale, Sebas! Por favor, no pegaste con empuje Pégale con espada, por favor Aunque se intenta me matar Sé que te estoy cambiando bastante bonito Pero por favor ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Totoras, totoras! ¡No se te vea! Vale, vale Me tomo fuerza, me tomo fuerza Vale, vale, vale ¡Sebas, Sebas! ¡Uy, uy, uy! ¡Te mueres, Sebas! ¡Por favor! ¡No te vayas por el amor! ¡Ah! ¡Oh, que bien te va a ser! Por favor, quédate aquí, quédate aquí ¡Oh, genial! Vale Creo que tomo un amor Porque está regenerando vida bastante rápido Y ya no le bajo tanto como antes Sin embargo, ya tiene 14 corazones ¡Le meto un combo, le meto un combo, le meto un combo! ¡Ah! Se escapó Y recuerden que actualmente hay un reto en el Discord de mi comunidad Y es que si llegamos a 100 reacciones en esta publicación Voy a hacer por primera vez mi Face Reveal Así es, así es Haciendo este Face Reveal significa que podré estar haciendo varios videos 2.0 Y de igual manera estaré haciendo directos Muchas personas me han pedido que haga directos Así que no los voy a defraudar Yo no sé quién es ¡Oh, hola! Oigan, las cilindras parecen un corazón ¡Oh, pero por qué me pegas! ¡Ay, compañero! ¿Desde que me pego? Ya no hay buenos días ¡Uy, no, sí, sí, hay buenos días! ¡Ay, hola, hola, hola! Me pega, ¿ahora quién me pega? ¡El Invisible! ¡Dios! Este pega bonitos hits, ¿eh? No sé si tiene esa modalidad de haya prisa o velocidad Pero qué onda con ese jugador Se mueve demasiado No sé que ni siquiera cuántos corazones lleva Pero lo que sí sé es que ya va a reiniciar la mina Y no quiero broncas Así que, por favor, no me pegas Señor Invisible Pero antes de matar a José Quiero matar a ese hombre que es Es del clan de los pros Vamos a matarte Lo siento, por favor, lo siento ¡Ah, no! Se fue José, otra vez tú, desgraciado Pero no va a ser muy fácil O sea, de que lo pueda hacer, lo puede hacer Que lo haga, pues sí, es otra presión, ¿no? Vamos a ver si a José lo puede asesinar ¡Ay, miren! ¡Uy, esa mina está muy chiquita! ¡Dios! ¡Solo 11 bloques! Esto es muy difícil, ¿eh? Vale, ese jugador se pensó que... ¡Oh! ¡Qué madre! ¡Te voy a matar por todo lo que me has hecho! Se fue Y con ese último intento de asesinato a otro jugador Voy a despedir el video de hoy ¡Oh! ¡Mastradi! Vale, vale ¿Quién me va a dar? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Manzana legionaria! Yo creo que sí me quedaría el casquito, ¿no? Porque pues yo no tengo Le doy su respectivo agradecimiento Y ya tengo al fin la cabecita Mew Pensar que yo iba a despedir el video diciendo que no conseguí el reto Pero bueno Si este video te ha gustado Recuerda que puedes dejar tu like Y recuerda suscribirte para enterarte de todas las novedades del canal Espero que este video te haya gustado Y te haya entretenido Que es lo más importante Y recuerda que... ¡Te quiero! ¡Vamos al clan de los pros!